Muchos comportamientos sociales pueden traducirse en ecuaciones, a este proceso se le llama modelización. Estas ecuaciones pueden describir cuánta gente tiene un cierto comportamiento en un tiempo concreto. Los modelos contienen además parámetros que nos permiten tunearlo, es decir, ajustarlo a una situación de interés. Por ejemplo, teniendo datos de la comunidad valenciana podemos construir un modelo que nos permita saber en cada instante la proporción de personas con peso normal, sobrepesadas y obesas. Con el modelo ajustado para el caso que estamos estudiando podemos hacer predicciones calculando las soluciones del modelo en instantes temporales futuros, lo que nos daría tendencias de evolución de los comportamientos estudiados. Asimismo, los modelos nos pueden permitir simular situaciones de interés pero que no están ocurriendo en este momento y ver el efecto de una situación simulada sobre los comportamientos de la población. Por ejemplo, ¿podemos simular el efecto que tendría sobre las personas con sobrepeso las campañas que recomiendan formas de vida más saludables? Gracias. 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 Gracias.